¿Por qué Dalma Maradona le dijo a Claudia que le falta maldad en su cumpleaños? Dalma Maradona y Claudia Villafañe construyeron un vínculo forjado por una unión irrompible. Madre e hija se protegen y se apoyan mutuamente en todo momento, a pesar de los malos momentos vividos. Su relación se fortalece más. De este nexo inquebrantable, también forma parte Janina Maradona. Recientemente, Dalma Maradona aprovechó una fecha importante para exteriorizar los sentimientos hacia su querida madre. De una manera muy especial, la actriz decidió expresarle a Claudia Villafañe todo su cariño. Remarcando lo significante que es en su vida. Con una tierna publicación, Dalma Maradona le dedicó un tierno mensaje a Claudia por su cumpleaños número 61. El pasado 22 de enero. En el escrito, la influencer destacó sus cualidades positivas, plasmando todo su amor. Feliz cumple la reina madre. ¿Qué voy a decirte que no sepas? Mi ejemplo y mi amor infinito. La persona más buena que puede existir. Comenzó su texto, la hermana de Janina Maradona. En este sentido, Dalma enfatizó en lo que piensa de Villafañe, yo diría perfecta pero ella misma va a decir que no. Que ella también se equivoca pero como todo lo haces desde el amor absoluto, no cuentan sus equivocaciones. R. Aprendo de vos mucho más de lo crees y aunque sienta que te falta un poquito de maldad. Te admiro así tal cual sos. Los que la conocen, saben que no hay mejor cosa que tener a la tatita en sus vidas. Y en realidad los que no la conocen también quieren tenerla, sostuvo la actriz. La influencer no solo destacó el rol de Claudia como madre, sino también su accionar como abuela. Te amo con todo mi corazón y mi alma entera. Nunca nada es suficiente para agradecerte todo lo que hiciste y haces por mí y por mis hijas. Gracias por ver el video.